¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 María Vida, te agradezco. Gracias. Gracias. Vamos a cantar otra vez. En el baño de Inglés. Somos bilingües. Falta una. Espérate. Ponle un haitiano. Ven. ¡Ven! 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 ¡Está grabando bien! ¡Uy! El canto. El canto. Te agradezco. ¡Alla! ¡Alla! ¡Ajá! ¡Alla! ¡Já! 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 ¡Ellán! ¡Já! ¡Ellán! ¡Y la tuya! ¡Ahí lo voy a cantar! ¡Feliz cumpleaños de mi vida! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¡Venga! celebrate. de la carta ahora, que se odio Richard. Richard, Richard. Richard, Richard, ven Richard. Richard, ven, manito, ven. Ven Richard. Oye, ahora voy yo. No, me entera, porque me vea un poquito más. Y con ustedes. Mira el palito de los 180. Ay, qué duro, mira. La barriga, bailando. La barriga. Que gracias. No, 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 tenemos un aplauso bien fuerte. Aplausos ¡Suscríbete al canal!